La tarjeta gráfica o placa de video es uno de los componentes más influyentes en el gaming. Claramente no es el único componente que necesitamos para jugar en una PC, pero es el principal componente relacionado con la calidad gráfica. Esta define en gran parte el rendimiento de nuestra PC en juegos y es la que nos permite aumentar los gráficos u obtener más FPS. Obviamente otros componentes como el procesador, la memoria RAM, etc. influyen, pero la placa de video es la primera de la que se habla cuando queremos jugar a una alta calidad gráfica. En este video te voy a explicar qué es una tarjeta gráfica y cómo funciona, sus componentes, tipos y también te voy a dar una breve guía y consejos para comprar una. Empecemos hablando de qué es una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica o placa de video es el componente de la PC que se encarga de transformar los datos provenientes del procesador, la unidad central de procesamiento, CPU, en información representable en imágenes. En pocas palabras, gracias a ella podemos ver lo que hacemos en la PC, ya sea usando monitor, televisor, etc. La tarjeta gráfica es la que produce esas imágenes y el monitor es el que las muestra, el dispositivo de salida. A la tarjeta gráfica se la suele abreviar como GPU, es decir, Graphic Process Unit, unidad de procesamiento gráfico. Aunque usar GPU para referirse a una tarjeta gráfica no es del todo correcto. ¿Por qué? Te lo explico ahora. Como una PC, la tarjeta gráfica tiene distintas partes o componentes, y entre los principales se encuentran el GPU, la memoria VRAM, sus VRM, dispositivos de refrigeración, disipadores y coolers, y los conectores de salida. El GPU en realidad no es la tarjeta gráfica en sí. Lo correcto es utilizar GPU para definir al chip gráfico de la tarjeta gráfica. El procesador gráfico. Como en las computadoras, las placas de video tienen su propia unidad de procesamiento. En una PC, la unidad central de procesamiento es el procesador. Y en la tarjeta gráfica, la unidad de procesamiento es el GPU. El cual vendría a ser como el cerebro de la tarjeta gráfica. El GPU es el encargado de realizar todos los cálculos matemáticos necesarios para que la gráfica cumpla su función principal. A diferencia de un CPU, el GPU no tiene 4, 8, 16, 32 ni 64 núcleos. Tiene miles y miles de núcleos. Por ejemplo, la mejor tarjeta gráfica del momento, la RTX 3090, tiene 10,496 núcleos. Y es que los cálculos y operaciones que debe hacer una tarjeta gráfica son tantos y tan complejos que necesitan miles de núcleos. ¿Y qué otra cosa tiene al igual que cualquier otra unidad de procesamiento? Exacto, frecuencias. Las GPU también tienen sus propias frecuencias, como las del procesador. Solo que estas no llegan a ser tan altas. Tienen su frecuencia base y su frecuencia boost. Por ejemplo, la frecuencia base de una RTX 3090 es de 1.4 GHz y la frecuencia turbo es de 1.7 GHz. Ahora, hablemos de la memoria VRAM. Como una PC, la tarjeta gráfica tiene su propia memoria de acceso aleatorio. La memoria VRAM es la memoria gráfica de acceso aleatorio y su función es la misma que la de la memoria RAM. Almacenar información de manera momentánea sobre el juego que estemos jugando o las tareas que estemos realizando. Por ejemplo, si estamos jugando GTA V, las texturas y otros archivos gráficos del juego se almacenarían momentáneamente en la memoria VRAM de nuestra placa de video. Esta es la información que usa la GPU para representar el juego. En este caso, GTA V en imágenes. Cuanta más calidad gráfica queramos en las texturas o más resolución, más memoria VRAM se consume. Hay diferentes tipos de memoria VRAM, GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5, GDDR5X, GDDR6 y GDDR6X. La última que se lanzó al mercado en las tarjetas gráficas de Nvidia serie 30. La memoria VRAM para comunicarse con el GPU utiliza un bus y el ancho de banda de ese bus se mide en bits. Cuantos más bits tiene el bus de la memoria RAM, mejor. El bus de, por ejemplo, la RTX 3090 es de 384 bits. Para que lo entiendas un poco mejor, podemos compararlo con la memoria RAM de la PC. La memoria RAM tiene un bus de 64 bits en single channel y de 128 bits en dual channel. Es por eso que el dual channel ofrece un mejor rendimiento. En lugar de ser un bus de 64 bits, es un bus de 128 bits, doble ancho de banda. Y para no hacer más largo el video, te explico rápidamente los otros tres que te nombré. El VRM es el módulo regulador de voltaje. Un módulo compuesto por fases que se encargan de regular el voltaje que le llega a la GPU. Las unidades de refrigeración son los coolers y el disipador. Y lógicamente los conectores de salida son aquellos en los que conectamos nuestro dispositivo de salida. Ya sea monitor, TV u otro. Por ejemplo, algunas tarjetas gráficas traen conectores USB tipo C para conectar lentes de realidad virtual. En definitiva, una tarjeta gráfica es como una mini PC. Tiene su memoria de acceso aleatorio. La memoria VRAM, similar a la memoria RAM. Tiene sus VRM, igual que la motherboard. Tiene su unidad de procesamiento, que en comparación con una PC vendría a ser el procesador. Y tiene sus dispositivos de refrigeración, como los coolers del gabinete o el disipador del CPU. Esta comparación no es técnica ni profesional. Pero justamente la idea de este video es simplificar las ideas para que lo puedas entender mucho más fácil. También omito muchas cosas importantes. Como siempre digo, si quieres aprender más, te recomiendo ver otros canales de YouTube o informarte en Google. Donde podrás encontrar muchísimo material mucho más técnico y especializado. Pero las tarjetas gráficas dedicadas no son el único componente capaz de dar imagen. También existen los procesadores con unidad de procesamiento gráfico integrada. A estos procesadores se los llama procesadores con IGPU. Integrated GPU. Procesadores con GPU integrada. O APU en el caso de AMD. Un acrónimo de Accelerated Process Unit. Unidad de procesamiento acelerada. Los procesadores Intel con gráficos integrados son aquellos que no terminan en F. Y los procesadores AMD Ryzen con gráficos integrados son aquellos que terminan en G. Esto quiere decir que todos los procesadores Ryzen terminados en G o los Intel que no terminan en F. Los podrás usar en tu PC sin necesidad de una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica dedicada por lo general siempre es mejor que una PC con solo un procesador con gráficos integrados. Y digo por lo general porque por ejemplo el Ryzen 5 3400G es mejor que una GT 1030. Depende que procesador y tarjeta gráfica comparemos. Los procesadores con GPU integrada simplemente traen la GPU, el chip gráfico. Como no tienen su propia memoria VRAM toman parte de la memoria RAM para utilizarla en forma de memoria VRAM. Por ejemplo mi Ryzen 5 2400G consume 2 GB de RAM para utilizarlos en forma de VRAM. El rendimiento de estos procesadores con gráficos integrados no alcanza el de las mejores tarjetas gráficas dedicadas. Pero es una excelente opción. Su rendimiento aumenta con el Dual Channel y con memorias de más frecuencias. Hice un video sobre eso en mi canal. Si querés podés ir a verlo. También existen las tarjetas gráficas externas, ideales para notebooks. Pero de esas no voy a hablar al menos en este video. En las tarjetas gráficas dedicadas podemos encontrar dos principales marcas. AMD y Nvidia. Nvidia se destaca principalmente por tecnologías como el Ray Tracing, el RTX, DLSS y sus códecs para streaming. En cambio AMD se destaca por su excelente relación calidad-precio. Pero vamos por partes. El RTX es una tecnología que Nvidia viene desarrollando hace muchos años, cuyo objetivo es imitar la iluminación de la realidad. Se llama Ray Tracing porque justamente imita el rebote de la luz, el trazado de rayos, volviendo al juego más realista. El DLSS es otra tecnología de Nvidia que se basa en el reescalado con inteligencia artificial. Lo que hace es aumentar la resolución de un juego sin perder fotogramas por segundo, FPS, e incluso a veces los aumenta. Y además le agrega detalles para que tenga una calidad mayor. Los códecs de streaming de Nvidia, el N-Bank, son destacados por un mejor rendimiento en streaming que los de AMD. AMD también tiene sus códecs, pero Nvidia supera ampliamente en este sector a AMD Radeon. Por otra parte, AMD también tiene una clara ventaja en la relación precio-rendimiento. Por ejemplo, una RX 5600 XT puede sacar más FPS que la Nvidia RTX 2060 por un precio menor. Ojo, Nvidia no es la única que tiene Ray Tracing. AMD anunció hace poco sus tarjetas gráficas RX 6000, también con trazado de rayos, RTX, pero estas todavía no salieron a la venta. Entonces, ¿qué tarjetas gráficas o qué marca compro? Bueno, en realidad la elección de una tarjeta gráfica siempre se hace difícil, tanto para los que recién están aprendiendo como para los que llevamos un tiempito en esto. Es difícil elegir una tarjeta gráfica solo con ver sus especificaciones. Quizás podemos ver la VRAM para compararlas, pero no nos sirve como comparador directo de rendimiento. O sea, una placa de video con 8 GB de VRAM no necesariamente es mejor que una tarjeta gráfica con 6 o 4 GB. Si vas a comprar una tarjeta gráfica para streaming, querés disfrutar de tecnologías como el DLSS, software como Nvidia Broadcast, excelente para streaming, o querés RTX para jugar a Minecraft realista, te recomiendo irte por Nvidia. Si querés gastar menos y necesitas más FPS, te recomiendo irte por AMD. En la comunidad hay muchas personas que opinan que los drivers de AMD son malos, otros dicen que son buenos, y así una discusión sin final. Personalmente yo nunca he probado una tarjeta gráfica dedicada de AMD. Solo uso los gráficos integrados de mi Ryzen 5 2400G y hasta ahora no tengo ningún problema en drivers. Pero claro, entiendo que una tarjeta gráfica dedicada no es lo mismo que una integrada. Y para ir terminando el video, te voy contando que las especificaciones de la tarjeta gráfica no son lo único que tenés que tener en cuenta. También tenés que estar al tanto de... El consumo, tenés que asegurarte de que tu fuente tenga los watts necesarios para alimentar la tarjeta gráfica que vas a comprar. Eso lo podés saber midiendo en páginas los watts que consumiría tu PC, o viendo en la página oficial los watts recomendados para la tarjeta gráfica que elegiste. Tenés que estar al tanto del rendimiento, podés buscar en videos de YouTube el rendimiento de diferentes tarjetas gráficas para ver cómo rinde en juegos, FPS y calidad gráfica. E incluso podés buscar comparaciones entre varias tarjetas, tenés que ver qué marca vas a comprar de placa de video. Esta casi no influye en el rendimiento a excepción de algunas y si influyen, influyen muy poquito. Y en lo que influye más que nada es en la calidad de los materiales y en la refrigeración de la tarjeta gráfica en sí, en sus temperaturas. Y por último, el tan famoso y terrorífico cuello de botella. El cuello de botella es el resultado de juntar dos componentes de diferente gama y rendimiento, ocasionando que uno de los dos no se pueda exprimir al máximo. Por ejemplo, si juntás un Ryzen 3 1200 con una RTX 3080, el procesador es muy inferior a la gama de esta tarjeta gráfica. Por lo tanto, en un juego común y corriente, por ejemplo Warzone, no podrías exprimir al máximo el rendimiento de tu super tarjeta gráfica porque el procesador simplemente no tiene el potencial necesario. El procesador estaría al 100% de uso y la tarjeta gráfica solo usando el 10%. ¿Y cómo me doy cuenta si mi combo de procesador y tarjeta gráfica van a tener cuello de botella? Bueno, solo busca, por ejemplo, RX 5700 XT con i3 9100F en YouTube, lógicamente poniendo tu procesador y tu gráfica, y fíjate el uso de cada componente. Si, por ejemplo, la tarjeta gráfica mantiene un porcentaje de uso bajo en la mayoría de los juegos y el procesador un uso alto, o viceversa, tenés un cuello de botella claro. También tené en cuenta que el cuello de botella no es estable, o sea, en algunos juegos y distintos escenarios podés tener cuello de botella, en otros quizás no. Además, si tenés un procesador Intel i3 9100F y una RX 5700 XT, aumentando la resolución del juego podés reducir el cuello de botella, ya que la tarjeta gráfica se la exige más. Lógicamente, si vas a jugar a resoluciones altas, como 1440p o 4K, necesitas un monitor 1440p o 4K, de lo contrario no tendría sentido. ¡Hasta acá el video! Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si recién estás aprendiendo, te recomiendo ver mis videos sobre tips para comprar una PC, como elegir los componentes de una PC o qué hace cada componente. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo el video con tus amigos. No te olvides de decirme en los comentarios de qué tema crees que hable en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!